Ves estas manos, han medido la tierra, han separado los minerales y los cereales, han hecho la paz y la guerra, han derribado las distancias de todos los mares y ríos, y sin embargo, cuando te recorren a ti, pequeña, grano de trigo, alondra, no alcanzan a abarcarte, se cansan alcanzando las palomas gemelas que reposan o vuelan en tu pecho, recorren las distancias de tus piernas, se enrollan en la luz de tu cintura, para mí eres tesoro más cargado de inmensidad que el mar y sus racimos, y eres blanca y azul y extensa, como la tierra en la vendimia, en ese territorio, de tus pies a tu frente, andando, 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 me pasaré la vida.